Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a intropicar Porco a la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suerte Pa' que te suerte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me baje ese cuerpo Métale hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes El de la Isla del Encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Danger Kerja Towers ¡Suscríbete al canal!